Entérate de todo, Gretel Valdés declara cómo va la situación de su esposo, la situación legal. Recordemos que en las últimas semanas la actriz Gretel Valdés captó la atención de los medios de comunicación luego de que se revelara información en la que se aseguró que su esposo, el empresario suizo Leo Klerk, estaba atravesando un problema legal, pues fue acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero en su país natal. ¿Cómo va esa situación? ¿Qué dijo? Pues Gretel Valdés a través de sus redes sociales en donde contestó varias preguntas a sus seguidores. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el muro de la fama y yo soy Clau Bigman. Gretel Valdés rompe el silencio de nuevo para saber cómo va la situación de Leo, su esposo que recordemos que está en Suiza, no ha podido regresar a México por cuestiones de que su mamá está muy grave, en este caso y las cuestiones legales que habían dicho que ya estaba en prisión, que iba a cumplir 18 meses en prisión, pero luego él salió a decir que no, que no es cierto, que está sabiendo legalmente bien cómo está su situación y que todo error o daño que haya hecho su país, él lo va a pagar con todo gusto y que está sumamente arrepentido. Entonces, pues bueno, viene Gretel Valdés y dijo en su Instagram, estamos muy contentos porque justo hoy salió la sobrina de Leo, luego de haber estado cuatro meses en la incubadora, ya está en casa con su mamá. Y bueno, la mamá de Leo sigue grave, pero estable, eso es lo que dijo, o sea, porque su mamá recordemos que estaba muy enferma. Entonces le preguntaron que sí, ¿qué onda? Ella se veía muy sonriente en la cámara y le preguntaron que si estaba triste o no por la situación de su esposo y ella dijo, no, cero triste, al contrario, estoy súper contenta, estoy muy, muy feliz. Y bueno, como tal, no dio detalles de su situación legal, no entro en términos para decir exactamente cómo va, pero pues esto de que esté muy feliz, que está cero triste, que está muy contenta, creo que nos está diciendo que su situación legal va por buen camino y que están aclarándose y a, digamos que calmándose las aguas. También dijo, desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio como tal, pues sólido y duradero, que ustedes saben perfectamente que no es nada fácil, ¿no? Entonces pues eso muestra como la razón por la cual han construido algo tan padre, que ella puede hoy mostrar su apoyo ante la situación de Leo. Y pues por ahí dijo que también el lunes arranca una serie que ya nos estará contando, entonces vuelve a trabajar. Económicamente había apoyado a Leo Clark, que también fue una noticia aquí del canal, pues decían que con un millón de pesos, ¿no? Entonces que él tenía que pagar hasta siete millones. Y bueno, ella apoyó con su dinero un millón de pesos, lo cual, al parecer, sí es amor. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba esta situación. Esperemos que pues Leo Clark pueda resolver su situación legal pronto y volver con Gretel y pues el hijo de Pato Borghetti, que es hijo de Gretel también, pero pues que al final tiene una buena relación con él, que estuvo muy preocupado en su momento. Dijo, este no es el ejemplo que yo le quiero dar a él. Pidió perdón a Gretel, pidió perdón al niño y pidió perdón incluso a Pato Borghetti, ¿no? ¿Con quién se ve que tiene una buena relación? Pato Borghetti fue el que nos avisó en su momento que no estaba en prisión, que no es cierto, que él estaba arreglando su situación, pero libre. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.